Si me viene a buscar la policía, me encontrará sonámbulo y desnudo en calle Melancolía. ¡Bravo! 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 Lo que dura, los peces de hielo en un ruido a un rato, me parece fingir. Voy a estrellarme una copa de cero, le voy a correr, de pronto me di. Como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo, me dejó un retencer con agravio, la piel en los lados. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mientras el jefe se está poniendo un poquito de... ¡Of! ¡Of! Porque yo creía que en vez de cantar Praga iba a cantar Plaga, Plaga, Plaga ¡Seguro es para la cosa! ¡Gracias! 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 Hace demasiados veces que mis patatas no provocan tus ganas de reír Más que ya no me intereses en el tiempo Y los besos que el sudor es la hora de dormir Puede volverte muriendo La casita de pelitas que me hace Tras desierto Hoy en tarde estoy cumpliendo La palabra que te dedico a tu juro Escribirte una canción Un Dios triste y yo solo es castigo Por quemar juntos el árbol Y atracarnos con la flor de la pasión Por probar aquel sabor El agua para el fuego y el arroz los baños Amor se da por el vuelo en el mar y el cielo Puede volverte muriendo Y cada vez en el cielo y cada vez más duro 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 sin brazo de tu mano Inocentes ni culpables, corazones que destrozaste el corazón Cárdenas de cañón, no soy yo ni tu vida ayer Son los hielos y sedales que me da a mí, muertos de amor Son los hielos y sedales que me da a mí, muertos de amor